En el mundo de los juegos hay reglas de todo tipo. Unos son más antiguos y otros más modernos, pero hay algunos cuya temática los hace algo perturbadores. Tener un parto puede ser un simple juego de mesa. Desde la etapa de la concepción hasta la dilatación final, este juego intenta recrear todo el proceso del embarazo sin pasar por el paritorio. En los 80 parece que los estereotipos estaban de moda y fruto de ello surgió esta versión estéticamente modificada del Monopoly. Las calles o localidades eran sustituidas por bares y saunas y las fichas de juego eran desde ositos de peluche hasta gorros de cuero. Este juego te otorga 15 criminales iniciales por los que deberás luchar para que no acaben en la silla eléctrica por culpa de tus contrincantes. Es decir, cada jugador debe ansiar la muerte de presidiarios ajenos para el beneficio propio. Life as a black man. Según este juego, ser de raza negra en el continente americano puede hacer que acabes convirtiéndote en atleta, pero también tener una gran cantidad de posibilidades para cometer crímenes. ¿Estereotipos? No, que va. Eat at Ralph's. Consiste en meter por la boca a Ralph toda la comida basura que sea posible sin que te vomite por indigestión. Puede ser entretenido de forma impresa, pero en la vida real resultaría algo desagradable y un poquillo mórbido. Awkward Family Photos. Todas esas fotos de familias raras que pululan en internet están reunidas en este juego. Desde preguntas raras hasta respuestas absurdas, este juego pretende ser un sinsentido del mismo modo que lo son las fotos en las que se basa. NSYNC Backstage Pass Game. Cada jugador debía contestar a múltiples preguntas relacionadas con los NSYNC para ganar un exclusivo pase al backstage donde imaginariamente le esperaría a los integrantes del conocido grupo de los 90. Mystic Skull The Game of Voodoo. El jugador adopta el papel de un brujo que debe llenar de alfileres los muñecos voodoo de los rivales. Parece un juego normal, pero no se sabe hasta qué punto esto pudo haber dado malas ideas a los niños por aquel entonces. El hundimiento del Titanic. Fue el objetivo de gran cantidad de críticas en 1975. Cada jugador debía rescatar pasajeros y obtener comida y agua para sobrevivir en pleno hundimiento del Titanic. Quien llegase primero al bote a salvavidas ganaba. El resto moría. What shall I be for girls? Este juego educativo pretendía orientar a las jóvenes a la hora de decidir su futuro e incluía una descripción detallada de cómo había que comportarse según las carreras posibles. Maestra, azafata, actriz, enfermera, bailarina o modelo. Y sí, machismo detectado.